Un poquito tarde, porque son varios temas los que tratamos. Sin embargo, vamos a desahogar toda la agenda. Vamos a comenzar con los proyectos hidráulicos que estamos realizando. Pero no se conocen obras muy importantes en el propósito de que no falte el agua. El agua es fundamental, es salud, es vida. Entonces, estamos informando sobre proyectos que se están llevando a cabo en todo el país. Presas, acueductos, obras muy importantes de agua. Entonces, vamos a dedicar todos los miércoles a informar sobre estos proyectos. Ya hicimos el miércoles pasado un informe. Ahora vamos a hablar sobre lo que se está haciendo en el lago de Texcoco. Esa es la recuperación del lago de Texcoco. Ahí es donde querían construir el aeropuerto con propósitos de lucro, con fines de corrupción. Ahí que querían destruir. Desaparecer el lago de Texcoco, el histórico lago de Texcoco. Pues ya se está recuperando el lago de Texcoco. Y eso no lo sabe la gente. Saben que tomamos la decisión entre todos de no construir ahí el aeropuerto y hacerlo en la base aérea de Santa Lucía y lo que ya se logró construir el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles. ¿Pero qué se decidió en cuanto al lago de Texcoco? Bueno, primero convertir el lago de Texcoco y toda esa extensión de terrenos de humedales en zona de reserva ecológica. Son 12 mil hectáreas. Y hay todo un plan que ahora vamos a exponer. Y también vamos a tener información sobre lo que se está haciendo en Monterrey y en la zona conurbada para que no vuelva a suceder lo que se padeció el año pasado. Que no falte el agua. Ahora van a ver ustedes lo que estamos llevando a cabo en coordinación con el gobierno del Estado de Nuevo León. Y luego, pues ya, vamos a la sección de ¿Quién es quién en las mentiras? Es un granito, un pedacito, muy chiquito, ¿no? Una muestra muy pequeña de todo el bombardeo de mentiras y toda la manipulación en los medios de información, con honrosas excepciones. Ya no lo olviden. No son medios de información, son medios de manipulación. con honrosas excepciones. Y mucho menos medios de comunicación, porque la comunicación son mensajes de ida y vuelta, y eso no existe. Son grandes empresas que defienden intereses y que por eso manipulan, apoyan a gobiernos mafiosos de los que ellos forman parte, sacan provecho de esos gobiernos que están al servicio de minorías rapaces y atacan a quienes buscan que haya una auténtica democracia y que sea el gobierno, que sea el gobierno del pueblo, que sea el pueblo el que gobierne. eso les molesta muchísimo. Por eso las campañas que no se habían visto desde los tiempos de Francisco y Madero, las campañas en contra del presidente, en contra del gobierno de la transformación. Es histórico. Desde la época en que todos los medios se lanzaron en contra de Francisco y Madero para hacer valer los intereses del viejo régimen hasta que cometieron la felonía de asesinar al presidente y al vicepresidente. Pero quienes crearon el ambiente para llevar a cabo ese triste y horrendo homicidio porque es de los episodios más vergonzosos de la historia de México fueron los medios en aquel entonces. Jugaron ese papel. desde entonces hasta ahora hay una diferencia. Madero era un hombre bueno, un demócrata auténtico. No ha habido un presidente con la vocación democrática de Madero. por eso se le conoció como apóstol de la democracia. Pero pensó que bastaba la libertad y no le dio la importancia que también tiene la justicia. Es justicia y libertad y democracia. Entonces no logró una alianza con el pueblo. Pudo lograr la alianza con Zapata y al principio se entendieron pero los más cercanos presidente de Madero y además traidores hicieron labor para separarlos entonces se quedó el presidente Madero sin base social sin sustento sin apoyo del pueblo con los medios en contra tratándolo de espiritista de loco insultándolo todos los medios y los intelectuales de aquel entonces igual que ahora con honrosas excepciones y por eso se les facilitó el golpe ahora es distinto porque nosotros tenemos el apoyo el respaldo de la mayoría del pueblo entonces estas minorías la oligarquía corrupta sus voceros sus intelectuales orgánicos sus medios de manipulación no les ayudan no son tan poderosos como para destruirnos políticamente porque el pueblo es mucha pieza entonces ¿dónde está la clave? en atender al pueblo escuchar al pueblo y apoyarse en el pueblo para transformar porque al final ¿por qué son los ataques al gobierno y al presidente? no quieren la transformación quieren que siga el régimen de corrupción quieren seguir saqueando quieren seguir robando y pues tampoco les gusta que estemos buscando la igualdad porque ellos son clasistas son racistas y como toda la derecha como son las derechas en el mundo muy hipócritas su doctrina es la hipocresía entonces en apariencia eran tolerantes buscaban la igualdad creaban en lo que llaman la sociedad civil organizaciones para defensa de derechos humanos en contra de la discriminación toda una fachada cuando ocultaban lo que verdaderamente representan solo en privado hablaban de la superioridad de algunos por ejemplo de los académicos con posgrado doctores científicos científicos intelectuales pero muy clasistas y muy racistas un ejemplo pero nada más una pequeña muestra fue el texto de la señora Denise Dresser decirle a la primera gobernadora del Estado de México malolienta y es del Colegio de México y doctora en ciencia política en una universidad del extranjero y la directora de ciencia política en el ITAM pero no es nada más ella otro intelectual así orgánico del conservadurismo otra eminencia castañera acuérdense cuando habló de Putla que era un pueblo horroroso o el que estaba en el INE Lorenzo Córdoba eran unos indios chichimecas unos campesinos de Guanajuato que fueron a pedirle que participaran indios chichimecas pero estoy hablando de puro doctor ya no hablemos de Aguilar Camino que es me inventó la madre también doctor ¿no? el colegio de México y científicos cuando me dio el COVID uno de estos científicos planteó de que era la oportunidad para que me pusieran más dosis de la normal y que hay que dar y que me petatearan pero así son superiores ¿no? muy clasistas muy racistas entonces todo esto es lo que está saliendo con la transformación por eso lo de Elizabeth de hoy pues es nada minucia pero vamos ya entrar en materia ¿no? está muy bien las obras